Sí, al principio muy chocante porque tenía que acostumbrarme al corte de pelo, a la moda de los años 60 y luego muy divertido, la verdad, porque todo lo que sea de época y verte de una manera diferente que no te has visto nunca, pues muy divertido. Lo que más he notado de hacer una serie diaria es que tenemos que estudiar muchísimo de un día para otro, entonces en casa le tienes que dedicar mucho tiempo al estudio, en todos los trabajos, pero en este especialmente, el texto es mucho y de un día para otro, muy rápido. Y en el ritmo de rodaje también se va muy deprisa, entonces tienes que estar muy alerta para grabarlo todo rápido, pero a la vez no bajar la calidad de la interpretación o de lo que te toque hacer en ese momento, claro. Sí, cambiará porque Monse es una enamorada de la vida y del amor y este hombre es un conquistador, así que a Monse le va a costar mucho ver sus verdaderas intenciones, así que sí, le va a afectar en su relación con Olga y hasta ahí puedo leer. Con Tomás, de momento somos amigos. ¿A quién veremos? De momento ver no se ve, hacemos más vida en lo que es en el coffee room, entre las azafatas y luego yo en el hostal de amigas, pero no tenemos mucha trama de avión con los pasajeros. Pues madrugamos muchísimo, normalmente el día que te toca te levantas a lo mejor a las cinco y media, las recogidas son seis y cuarto, seis y veinte, a las ocho ya estamos grabando. Depende, algunos días tienes cinco, seis, siete secuencias, otros días a lo mejor tienes suerte y solo tienes dos. Y el horario de rodaje va desde las ocho de la mañana hasta casi las seis de la tarde, así que vivimos aquí en el plató. Nuestra vida es, amar es para siempre. Pues recuerdo que el primer día Elena y yo estábamos muy nerviosas las dos cuando nos tocó hacer las secuencias y ahora mismo, por ejemplo, acabamos de grabar una que nos ha dado un ataque de risa que tuvimos que repetir varias veces. Y nos decían, contadnos qué os pasa, pero no nos pasaba nada, simplemente no podíamos mirarnos la una a la otra porque nos moríamos de la risa. Así que hemos estado ahí un ratito que nos ha costado arrancar. Bueno, yo creo que muy bien, hay que esperar porque las series diarias siempre hay que ver cómo se mantienen en el tiempo. Está arrancando, tiene muchas tramas, muchos personajes, los decorados son nuevos, entonces el balance de momento es positivo. Nosotros estamos muy contentos. Rara, una siempre se ve rara. Primero ves el vestuario, ves el peinado, te cuesta mucho enterarte de lo que está pasando porque estás ahí como a los detalles. Pero luego ya superado ese momento, pues bien, te sigues la historia y además a mí me gusta verlo y me gusta ver también a los otros actores, así que me hago como una espectadora más. Tengo pendiente de estreno una TV movie, Maratón, que rodé el año pasado y una película con Alfonso Zarauza que se llama Los Fenómenos. Y también estoy haciendo microteatro con David Trueba y un corto que hemos hecho juntos, así que bueno, hay cositas por ahí. Pues un beso muy fuerte para todos los seguidores de Mi Zona TV. Muchísimas gracias por estar ahí.